bien amigos estamos en un nuevo vídeo tutorial bienvenidas bienvenidos al canal es lo que ven al fondo ya se pueden suscribir ahora más tarde o cuando quieran y el día de hoy les viene a traer una página fabulosa para ganar dinero por internet desde casa viendo anuncios anuncios seguidos que se trata de rotel 4 ahí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que se inscriban y una vez que lo pinchen se va a abrir que antes de continuar también les voy a dejar el link de mi página prospera ya puntocom para que la revisen aquí tenemos todo lo necesario para ganar dinero en internet con encuestas realizando tareas viendo anuncios con cachas otros sitios también para utilizar windows y también tenemos vídeos sobre audio y sonido ok así que allá abajo les dejo la página prospera ya puntocom bueno este sin más demoras pues abajo le dan clic al link les he dejado y se va a abrir esta interfaz está una página muy importante es un rotator de un rotador de de publicidad que tiene muchos años trabajando en línea está desde el año 2013 no es una página muy famosa a nivel mundial que sirve para darle tráfico a las páginas que las personas este quieran no sea es es una plataforma de publicidad ok pero también se puede ganar dinero fíjense ustedes que aquí lo dice se puede ganar diariamente casi medio dólar haciendo unos unos podemos referir personas y ganarnos un 20 por ciento que está muy bien y podemos ganarnos este dinero promocionado que y aquí no nos dan otras otras instrucciones que tiene la página bueno nosotros pueden ir viendo poco a poco también la misma es traducible al español bueno para inscribirnos en rota rota y cuatro al no sé si lo he dicho bien en inglés damos aquí nos dice sí vale damos un clic y se nos va a este recuadro recuadro aquí nos va a pedir que inventemos un username vale puede ser cualquier un hombre que se nos ocurra en eso sí hay que recordarlo después para iniciar sesión aquí tenemos que poner aquí abajo un email luego en el otro cuadrito hay que repetir el email que pusimos que pusimos arriba vale puede ser un email de gmail ok es el que yo recomiendo y abajo tenemos que inventar un paso y luego repetirlo aquí donde dice entonces aquí lo repetimos y una vez que tengamos eso le damos en ok y seguimos ok seguimos lo que no lo que nos instruye la página y después de habernos inscrito debidamente pues nos va a pedir que confirmemos la inscripción en la página y para ello tenemos que irnos a nuestra cuenta de email en este caso yo lo hice a través de gmail vale y nos van a mandar un mensaje como este para verificar la cuenta que dice a con activación por el rote 4 está tratada y bueno simplemente le damos al al enlace que nos dicen aquí para activar la cuenta y ya se nos activa se nos activa y ya no tenemos porque volverla activa ok ya tenemos la cuenta activada y ya podemos hacerlo una vez que hagamos todo eso le damos aquí el login por cierto este la primera vez que hacemos esto ya ya nos deja logueado ok pero la próxima vez que ahora la plataforma le damos el login y aquí ponemos nuestro username vale que lo voy a pegar aquí aquí ponemos el password ahora le doy el login y aquí está la cuenta ok fíjense que vaya estoy logueado este es mi nombre en la plataforma migueyo y fíjense ustedes que yo me acabo de inscribir y estuve un solo minutos haciendo surf no como dice aquí pay to surf y me he ganado 0.0 16 50 dólares ok o sea que la plataforma este sí sí que de verdad que se tiene bastante potencial hasta ok tan simple como eso entonces la página es muy simple amigos amigos como se gana dinero aquí en internet pues simplemente nos vamos aquí donde dice pay to su vale y si a ustedes no les gusta el inglés damos clic derecho si usas la tecnología de color y le decimos traducir al español ok y aquí bueno pueden ir navegando aquí este es el tablero de mandos principal y aquí están las políticas de condiciones proponer después si quieren noticias pagado azul concurso actividades etcétera etcétera esto lo pueden ver lo más interesante es ir aquí donde dice pagado ok en inglés es otra consulta de aligua español como ustedes quieran damos clic aquí y se nos va a este panel de publicidad y aquí va a ver un cuadrito aquí arriba ok que si nosotros le damos un clic se va a abrir se van a abrir tres pestañas una es para abrir este anuncio en una nueva ventana aquí es para reanudar la navegación vale si ustedes se fueron de la página y quieren reanudar le dan aquí y aquí es para salir es decir para ir a la ventana a la interfaz principal de la página cuando quieren terminar de trabajar eso es lo referente a esto que como se trabaja aquí bueno pues fíjense que yo acabo de ver una publicidad y aquí abajo me sale me sale un cuadro entonces aquí va a salir una figurita y tenemos que estudiar aquí donde donde sale la figurita que estudiamos y nos envían a otra página fíjense ustedes que el proceso es bastante rápido aquí hay un vídeo de youtube aquí hay una propaganda no la gente usa mucho esta plataforma para evidentemente darle el tráfico a sus vídeos páginas etcétera y ustedes que aquí abajo aquí en la casi la mitad de la página me sale otra vez este cuadrito que nos indica que tenemos que darle aquí no a esta figurita vale si le damos aquí se nos abrirá la publicidad en otro en otra ventana si le damos aquí esta flechita que está y si le damos aquí simplemente cerramos el sufi ok yo le voy a dar aquí y entonces se va a abrir otra publicidad y aquí estoy ganando dinero podemos ir este viendo anuncios tras anuncios y seguir reuniendo este dinero que nos da la página por hacer el trabajo bueno aquí ya la propaganda se está terminando ya me la aprobaron aquí volvió a salir la figurita pero yo me voy a salir ok para salir ya saben que tienen que darle aquí en la equis vale dejar de surf y volvemos otra vez al panel principal ok tan simple que otra cosa amigas amigos este si ustedes quieren promocionar esta esta web y ganarse un 20% de comisión que pagan bastante bien nos vamos aquí abajo donde dice re refer o referencia porque y aquí van a tener su enlace de referido que ustedes pueden copiar esto o le dan clic aquí en las letras azules y aquí va va a aparecer el digamos el anuncio que dice enlace copiado una vez que lo copien este lo pueden transmitir a redes sociales canal de youtube etcétera etcétera para que para obtener referido y así se va a ganar como dice aquí un 20% este de muerte por ciento de las comisiones que usar es lo que paga aquí se obtendrá un 20 por ciento de comisiones o algo así vale este y más abajo aparecen los banners como pueden ver aquí si tienes una página puedes copiar este este código html te lo llevas a una página y promociona este tu enlace de referencia a través de parte ok tan simple como eso aquí está lo de los retiros vale si nos metemos aquí esto es para cobrar ok aquí me dice que todavía no he llegado a los cinco dólares para poder cobrar no entonces como ya saben a mis amigos esta página el mínimo de pago son cinco dólares y paga a través de paypal eso sí no paga en todos los países a través de paypal lo dicen los pagos de pepe están disponibles sólo en países específicos si damos clic aquí se nos va a abrir los países que están que están verificados este para la plataforma para poder cobrar a través de pepa pero también se puede cobrar a través de real team artien y es que y también de payer inclusive creo que también a través de bitcoin entonces ya cuando acumulen aquí los cinco dólares le van a aparecer las plataformas por las cuales ustedes quieren cobrar ustedes eligen una de ellas las que más les guste sea paypal y el zapalle es gril etcétera etcétera yo las tengo todas y a cobrar eso sí para cobrar tiene que llegar a los cinco ya expliqué los referidos los pagos y nos venimos aquí pues bien ustedes que aquí hay mucha gente que está cobrando y aquí hay un pago que se hizo el 1 el 1 del 19 2022 a través de payer aquí otro por art y en otro por país otro por paypal tiene o sea fíjense de escribir esto es un reporte de la gente que va cobrando que hay aquí uno que cubrió 11 dólares o sea que esta plataforma si paga ok y ya pagando desde el año 2013 bueno amigas amigos espero les haya gustado el vídeo tutorial si es así dale un me gusta cualquier cosa dejadme en los comentarios allí en la caja para lo mismo yo suelo responder de inmediato al menos de 24 horas las quiero los quiero muchísimo suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo